Bueno, acabo, es la primera reunión que tengo con un dirigente del Poder Ejecutivo de la provincia, en este caso con el profe González, que es un amigo personal, que lo conozco de toda la vida. Y realmente estoy, la palabra es chocho. Estoy muy contento por el alineamiento que nos plantearon, porque en realidad es también lo que pienso. Esto es generar actividades deportivas a partir de las instituciones educativas, a partir de los clubes, a partir de los barrios. Mantenerlo durante todo el año y ayudar en el crecimiento personal, deportivo de los habitantes de nuestra localidad y también generar actividades que nos terminan uniendo. Nuestro gobierno va a tener mucha actividad deportiva, mucha actividad cultural y estamos absolutamente consustanciados con esto. Estamos en este caso consustanciados con el proyecto del gobierno provincial y creemos que perfectamente lo vamos a llevar adelante durante todo el año. Y en realidad, te reitero, estoy muy contento porque un poco es lo que pensamos, es decir, generar actividades permanentes toda la semana, con compromiso permanente también, sobre todo con los barrios, con las instituciones educativas que son las que sostienen a nuestra sociedad, independientemente, por supuesto, del trabajo en los clubes. Pero por ahí la gente del barrio, la familia esa que ayuda en la canchita de fútbol, en la canchita de básquet, que le genera actividades, bueno, ayudarles desde los gobiernos para que les permita crecer en lo deportivo, en lo personal y nos va a venir muy bien a todos.